¡Vamos allá paisanos! ¡A los buenos días! ¡Vamos a quedar con el vídeo y vamos a esperar que vos gustes! ¡Con Dios, Coyacus! El Mesegal es una pequeña arquería de la Jurde. Se encuentra entre Pironfranqueado y Camino Morico. Fue el pueblo de mi padre hasta los 9 años que se trasladaron a vivir a Villanueva de la Sierra. En esas fechas han pasado de tener unos 200 habitantes que tendrían por los años 60 más o menos a unos 20 o 30 que tendrán en la actualidad. Me encanta venir a este pueblo sobre todo con mi padre y escuchar las historias de esa época. Quien vivía en cada casa, donde iban a llevar las cabras, a trillar, como el vecino que era muy malo a su madre lo ataba por los sobacos y lo dejaba colgado toda la noche en un olivo. Los pueblos de antes podían ser más pequeños pero tenían más vida y más alma que cualquier ciudad de ahora. Cualquier casa, aunque fuera pequeña, que tuviese unos 10 metros cuadrados, que vamos hoy no sería ni siquiera un comedor de un piso actual, seguramente tuvieras familias de 8 o 10 personas sin ningún problema. Hoy en día en 10 metros cuadrados no somos capaces ni de meter un sofá. Habrá quien lo llame pobreza y seguramente que no se equivoque. Yo creo que mi opinión es que en esa época se vivía con lo que realmente era necesario. El pueblo tiene una calle principal que es por la que hemos venido, donde aparcamos el coche. Justo ahí estaban las escuelas donde iban los pequeños y aquí era una bifurcación que salía una calle izquierda, otra derecha y al final a unos 100 metros, 200 metros, se volvieron a juntar y ya está. Eso era todo el recorrido. Esta es mi madre que está aquí señalando las antiguas escaleras que había justo enfrente de la casa de mi padre. Esas eran como unas pizarras que clavaban en la pared para subir a los huertos. No había otra cosa, las calles eran muy estrechas, pues clavaban esas pizarras y eran escaleras. Y esta es la casa de mi padre, de mis abuelos. Estaba decorada con... Antiguamente las decoraban las fachadas con cal, solían hacer la típica flor de Lee y veis como está ya, está totalmente caída. Eran me parece que dos pisos, dos alturas más y está ahí todo ya, ya no hay nada, ni techo ni nada. Esto es desde dentro. Esa baldosita que se ve ahí es donde estaba justo la ventana y veis lo que hay dentro ya. Fíjate si tiene que estar mal, que fíjate como están las plantas dentro. Tiene que haber plantas ahí ya de 3-4 metros de altura. Donde yo estoy más o menos, que es el nivel de escombro, será como una... Como el primer piso. Luego por encima mío había otro piso más. Y luego que tenía patio para atrás. Y ya veis que está todo caído. Pero vamos, las casas que estaban al lado estaban justamente igual. Le quedan 5 o 10 años. Con el agua y una vez que ya están medio caídas ya no las pueden recuperar. La herradura que tenían ahí puesta es justo en la entrada. La cocinilla. Esa era una cocinilla que tenía. Que fíjate donde iba a quedar ya la pobre. Y esto que se ven aquí son las vigas. Las vigas del techo. Se ven ahí atrás los agujeros donde estaban clavados. Decía mi padre que antiguamente... Antiguamente... Tenían una litera por cada 3. Eran 6 hermanos. Y tenían una litera para cada 3 hermanos. A 3 hermanos no. Miento. En una litera se echaban los 6. Se echaban uno hacia arriba y otro hacia los pies. O sea que habían los 6 en una litera de 3. Unos hacia arriba y otros hacia abajo. Imaginaros lo aprovechado que estaba... Pues lo que podía tener 8 o 9 metros cuadrados. 10. A donde queríamos bajar antes. La casa. En dos plantas. Y ahí es que habían todos. Y según me cuenta que ahí se juntaban... Todos los hermanos. Mis abuelos. Se juntaban también... Algunos vecinos. Fíjate. En 10 metros cuadrados como mucho. Por aquí es la calle que yo os decía que va a parar... Justo a la otra. Y aquí atrás... Es donde se hace... La junta de las dos calles. Y ya está. Este es un corral que había... Ya casi saliendo del pueblo. Que era el corral de... De mis abuelos. Aquí es donde metían las cabras. Que también... También se ha caído. Y... Ahí por lo visto... Según decía mi padre que una vez tiró... Tiró una... Una... No sé si era un cerdo o una... Es un cerezo. O una cabra. Lo que tenían tiró a mi abuela. No sé si estaba embarazada. De alguno de... De mis tíos. Y esto según dice mi padre que es un cerezo. Que alquillo se aprecia muy bien. Pero era enorme. Era enorme. Seguramente que no lo abarcara con... Con las manos una persona alrededor. Y esta es la calle donde se han juntado. Las otras dos que venían. Y tira como unos... Cien metros más adelante. Llegas hacia un puente. Que se va a ver luego. Este puentecito. Y aquí ya... Se acaba. Yo no sé si esto ya es término de... De Mesegalo o no. Y ya está. No tiene más. Es una calle principal. Que se abren dos. Y se vuelve a juntar. Y ya está. Eso es todo. Todo el pueblo. Y ya está. Y ya está. O sea, te digo que el corral es de ahí. De ahí. Me acuerdo yo cuando me metía las capas. ¿Y cuántas cabían unas capas? No, las pocas. Y aquí... Estas apretujadas. Eh, eh, eh. Yo creo que está. Esta o esta. Era de la madre... Que te ha... Sale un frío por ahí. Eso está congelado ahí. De la madre de la que estaba casada con adicto. Sale un frío por ahí. De la misma ventanilla. De la misma ventanilla. Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué me muero? Eh, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Bien. ¿Has visto al muchacho que va para allá? Claro. Lo de esto que llegó a la... Ah, ¿no? Si era grande la... La casina estaba bien. La casina estaba bien. La mano a la papá, ¿eh? Estaba bien. ¿Qué tal? Ah. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo de esto aquí? Sí. Una vez estaba Teresa a romper. Ah, ¿de Teresa? Ah, pues mira. Mira, mira. 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 ¿Qué? A ver. ¿Sabes que venía aquí o no? ¿Qué no hizo? Esta era la otra calle paralela a la que habíamos venido. Esta era una calle que tenía aquí muchas casitas, muchos corrales. Lo que pasa es que estaba... La mayoría estaban caídos. Solo se veía esta casa que se ve aquí de cemento al fondo. Que era de mi tía. Que la tenían bastante bien preparada. Las demás estaban a punto de caerse. Incluso muchas estaban como esta. Que se ve que están ya... Ya casi no hay ni escombros del tiempo que llevarán caídas. Y... Subiendo por aquí vamos a dar a la calle principal. Que es donde están las escuelas. Y ya está. No tiene mucho más. Esta era una vecina de mi tía. Que fíjate, ha llevado toda la vida ahí. Esta es otra casita que decía que habían tenido... Que habían tenido ellos. La parte de atrás que se ve ahí, justo, justo ahí, atrás, se ven... La casa donde... De mis abuelos. Que es donde hemos visto antes tantas hierbas. Fíjate, iba a dar aquí. Y esta es la calle... La calle principal, que digo. Y atrás están las escuelas. Y ya está. No tiene más. Si miras hacia abajo, aquí hay como otras casitas aquí abajo. Bajando a esta cuesta, otras cuantitas casas. Y ya está. No hay nada más. Este es el pueblo. Y esto sí que lo quería enseñar. Es lo que más me ha gustado del pueblo. Es una de las eras que tenía. Tenía dos. Esta que está a la entrada del pueblo a la izquierda. Y luego tiene otra en la plaza a la derecha. Y es donde antiguamente se trituraban el cereal para separar el grano de la paja. Según donde vivieran los vecinos, les tocaba una era u otra. Ellos pedían para triturar sus cereales, supongo que fuera al ayuntamiento. Y les daba un día o dos lo que les correspondiese, según el volumen que tuviesen. Y aquí traían todo su cereal. Lo echaban por aquí. Todo este redondel que se ve. Veis que tiene las piedritas estas haciendo el contorno. Que según me explica mi padre, es para que no se saliese el cereal fuera. Más o menos quedaba a esta altura. Y dentro, si habéis visto, había piedrecitas en el suelo que al pasar la trilla por encima, lo que hacía era que fuera triturándolo. Ellos luego lo iban moviendo y iban separando lo que es el grano de lo que es la paja. Y este aquí es mi hijo. Con unas bellotas. Que me gusta mucho que salga al campo. Lo que se aprende en el campo, eso no está parado. Gracias. 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 Gracias.